Y bueno, el peso mexicano alcanzó el día de ayer su nivel más bajo frente al dólar desde el pasado 25 de julio del 2012. Aquí la nota completa. El peso mexicano alcanzó este lunes su nivel más bajo frente al dólar desde el 25 de julio de 2012 al depreciarse 5 centavos y cerrar la jornada con una paridad de 13.49 unidades por billete verde en su modalidad interbancaria 48 horas reportada por el Banco de México, afectado por la incertidumbre acerca del alza de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, el nerviosismo preelectoral en Brasil, protestas en Hong Kong y las tensiones geopolíticas en Siria. Jorge Gordillo, director de análisis económico de CI Banco, explicó que el mercado ha tomado una posición un poco pesimista acerca del porvenir de la política monetaria de Estados Unidos. Enfatizó que los inversionistas tienen temor acerca de lo que hará la Fed, a la cual también ven indecisa porque está buscando más información económica que le sustente este cambio en su política monetaria y esta falta de información provoca que el mercado tenga un miedo a la especulación y actúe de forma irracional. Entonces, lo que ha sucedido con el peso, dice, no es solo un tema local, es una reversión completa de inversiones de activos hacia el dólar, es decir que el dólar, frente a la mayoría de las monedas, se ha apreciado, cansado a niveles no vistos desde hace cuatro años, informó Felipe Gascon. Gracias. Gracias. Gracias.